Y por el lado del partido de la U, no hay claridad aún sobre el camino que van a tomar para apoyar a algún candidato presidencial, aunque parece que la balanza se inclinaría hacia Germán Vargas Lleras. Por eso vamos a la sede del candidato Vargas Lleras con Luis Eduardo Maldonado. ¿Qué se sabe, Luis Eduardo, sobre las posibles alianzas? Dos reuniones claves en este momento. En la sede de Germán Vargas Lleras se realiza un almuerzo entre el candidato y los senadores y representantes de Cambio Radical para buscar concretar el anuncio oficial de Cambio Radical a la campaña de Germán Vargas Lleras. Otra reunión importante que comienza en una hora. El partido de la U, los senadores electos y los senadores salientes también se van a sentar a almorzar para estudiar no solo el coqueteo de la campaña de Germán Vargas Lleras, sino los planes de gobierno de los otros candidatos presidenciales. Luego tomarán una decisión. Entre hoy y mañana el partido de la U anunciará si apoya la candidatura de Germán Vargas Lleras, la de Iván Duque o la de Sergio Fajardo. El presidente de esta colectividad, Aurelio Iragorri, se reunirá con la bancada del Senado para estudiar las tres opciones. Ellos representan los dos millones, casi dos millones de votos que obtuvo el partido. Votaron por esas personas que están convocadas hoy. Y son ellos los que tendrán la bancada que tomar la decisión de cuál es el candidato de la preferencia. Pero es evidente la división en el interior del partido. Roy Barreras tiene su propio candidato. Yo le propondré a mi partido que considere el nombre que he llamado Sergio de la Calle. El senador Mauricio Liscano también tiene su preferencia. La propuesta que vamos a llevar varios congresistas será apoyar al doctor Germán Vargas Lleras. Creemos que es la persona que interpreta de mejor manera el partido de la U. Mientras que el presidente del partido de la U asegura que no hay guiños del presidente para favorecer a algún candidato. Aquí el guiño lo dan quienes obtuvieron los votos. Aquí el guiño lo da nuestra bancada. Es posible que antes del viernes la U anuncie con cuál candidato presidencial se queda. ¿Qué puede suceder hoy en esta reunión del partido de la U? Primero, que tomen una decisión y anuncien el respaldo a alguno de los candidatos presidenciales. Y segundo, que decidan consultar a los demás partidos políticos para tomar una decisión y conocer sus planes de gobierno y así anunciar un respaldo oficial a cualquier candidatura. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.